Sería muy... Yo sé que no eres malo, me tienes ni idea Porque los que matan, no les cabreceros Porque dispreciendo la cuesta es ajena Se abre un camino, a vida no la quiera Porque no caminan, no andan los conchones Y andan los sinazos, a su nombre de un beso Si saben que no es 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 Porque cuando tengo que cantar del mar La canto de Sondomar al corazón Aunque sobrante, aguante el pichero Aunque no es que 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 y me dejé el culpado a ser de la sabiduría y me ha dado la mujer más buena y su pobre pueblo lo amaba de mi vida, porque hay un hijo que se quedaba bien y aunque es pura vida que gana al infierno, yo dejo ante cuadras que es para nacir y me dejé el culpado a ser de la sabiduría y me dejé el culpado a ser de la sabiduría porque aunque no tenga ni hambre carne muerto, soy más rico que no, que grande en sus perros para darse al cuento de sus barreros, al comercio que salió deshinchando por eso me desvanece de mi tierra, porque entre los años que durmán que ha hecho porque en mi cosecho me han puesto en la palaca y me en el cielo, me en el cielo, me en el cielo me en el cielo, me en el cielo, me en el cielo, me en el cielo y a mi camino por la noche, soy chúcarquil, no sigo a cantillos, nieve en mi arancos y no hay por los lujos que se vieron dentro de todos y en el cielo, me en el cielo, me en el cielo, me en el cielo, me en el cielo va a ser mi cuacidad y me en el cielo, me en el cielo, me en el cielo, me en el cielo, me en el cielo... bueno, nos estamos despiertos, entonces... con un tema... ¡Gracias! 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 La luna de la vida, la luna de los pobres... ...gumbián! en la boca que dice lo que está, en la boca que no pasará, vendrá por la callecita, carnavaliando la vida, la de un mundo cumplirá. ¡Gracias! 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 Chiche, hay que conocer los bares y toditos los boliche, hay que jugar a hacer pellejo, hasta la puerta de alumbrón, recorrer el santuario hasta el último kilómetro. Esta es una juega policial, pues la juega tiene un motivo Y que se entere la gente Queremos bailar más sueldo, vivir en forma decente Existimos que respeten la obra del funcionario Y que toda la cometa no la chape el comisario ¡Vamos de la pata en la caja que va con la primera! Díganme señores que tenemos más uniformes y esto no es un desacato Andamos de dedo afuera, no tenemos ni zapato Tuvimos un tiroteo contra cuatro pintoneros Le tiramos en pedema a la cocha que es un brasileño ¡Vamos de dedo afuera, no tenemos ni zapato! ¡Vamos de dedo afuera, no tenemos ni zapato! ¡Hola! 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 La otra tarde una sirvienta chueca, rica y media sorda ¡Hola! La otra tarde una sirvienta chueca, rica y media sorda ¡Vamos de dedo afuera, no tenemos ni zapato! La otra tarde una sirvienta chueca, rica y media sorda ¡Vamos de dedo afuera! La otra tarde una sirvienta chueca, rica y media sorda ¡Vamos de dedo afuera, no tenemos ni zapato! La otra tarde una sirvienta chueca, rica y media sorda La otra sorda, rica y media sorda, rica y media sorda La otra tarde la sirvienta chueca, rica y media sorda Donde que se los regales y provincia de Santa Fe ¡Así nació, de nuestros querés, por ilusión, y mucha fe! ¡Pero no sé, como es que la flor se madre estoy muriendo ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!